¡Suscríbete al canal! ...que estén interesados en hacer una carrera dentro del grupo minero. Hemos logrado ya formar en esta oportunidad casi 30 profesionales y llevamos, vamos a sumar 90 en los tres últimos años. Y en realidad es un programa súper lindo para ellos, que les da la oportunidad de desarrollar las habilidades de liderazgo... ...y también el conocimiento del negocio minero en su amplitud. Y está enfocado en las especializaciones que necesitamos para cada una de las operaciones y los proyectos. Así que estamos felices y muy contentos de haberlos recibido. Todos estamos bien emocionados, con altas expectativas, esperando que se cumplan tanto las metas de uno, las personales... ...como poder ayudar al grupo y bien esperanzados de que todo resulte súper bien. Es muy importante participar en él. Considero que es caso llegar a un grupo de trabajo de este tipo, de exploración, tipo geológico. Es un gran desafío, un desarrollo personal. Es una de las áreas de la geología que siempre he querido desarrollarme. Y considero que estoy en el lugar indicado. A través de una inducción corporativa, los jóvenes pudieron conocer los aspectos más relevantes del quehacer del grupo minero. En la ocasión se realizaron exposiciones encabezadas por Carlos Nacoussi, vicepresidente de Gestión Estratégica... ...y Ricardo Muir, vicepresidente de Recursos Mineros. Ser capaces de entregarles a ellos una visión general, antes de que vayan directo al terreno... ...o que vayan directo a los trabajos que a ellos se les va a tocar desarrollar durante los primeros meses o años de su actividad profesional. Creemos que les pone un contexto adecuado para que ellos puedan encontrar un mejor sentido a las actividades que ellos tienen que ir desarrollando. Bastante agradable porque te explican en el fondo todo desde cero, cómo son las cosas, cómo va a funcionar... ...y te enseñan que a pesar de que son distintas divisiones, es todo un grupo. Es como una gran familia y también te hace sentir cómodo que en el fondo no es competencia, sino es parte de tu equipo y todos se tienen que apoyar. El programa tiene una extensión de 10 meses y una vez finalizado, aquellos que tengan un excelente desempeño, interés... ...y dependiendo de las necesidades de las compañías, podrán continuar siendo parte del centro corporativo o de alguna de las compañías del Grupo Minero.